Música Demetri era un asaltante dueño de las coloradas Sus cualidad las tenía en el tanque de Santana Ahí robaba el ganador Que siempre bajaba al agua Música Tenía fama de asesino Era valiente y astuto Música Cuando bajaba a los pueblos A todos causaba susto Porque tenía la costumbre Música De matar nomás por gusto Música El puerto y Juan Matahurras Siempre andaban con Demetrio Música Como eran de su confianza Sabían muy bien su secreto También conocían el campo Música Donde enterraba a los muertos Música Tenía una pata de palo Tenía una mano viciada Música Le faltaban los tres dedos Pero con dos disparaba Pero con dos disparaba Era tan bueno tirando Música Que al blanco nunca le erraba Música Música Caminaba por el monte Música Cuando vio a los federales Música Le he escrito aquí está Demetrio Que es hombre de los cabales Se agarraron a balazos Música Música Pero un día que bajó al pueblo Iba a ver a su adorada Música De una cerca le tiraron Matándolo por la espalda También murió su caballo Música Perforado por las balas Música Así que ya lo mataron Lo tiraron en el monte Música Para que se alimentaran Los buites y los coyotes Que hacían su pez sin comiendo Música Y ahuyando toda la noche Música 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 Música